Y a pesar de la tensión que se vive entre el gobierno de Joe Biden y el estado de Texas, vamos a compartir con ustedes novedades de lo que sucede en la frontera, justamente con los migrantes que cruzan el alambre de púas que son recibidos por la Guardia Nacional. Recordemos que el pasado lunes la Corte Suprema de los Estados Unidos autorizó que los agentes de la patrulla fronteriza retiraran finalmente los alambres de púas que han sido colocados en la frontera. Desde que comenzó la crisis migratoria. Sin embargo, la Guardia Nacional de Texas ha hecho caso omiso a esta orden. La disputa legal entre el presidente de Estados Unidos y el gobierno de Texas se desprende luego de, recordemos, un incidente ocurrido el pasado 14 de enero en Eagle Pass, en Texas, cuando tres migrantes mexicanos, dos de ellos niños, murieron ahogados en la frontera. Distintas fuentes acusaron que las autoridades texanas no solo evitaron el paso de los agentes fronterizos, sino que con la colocación del alambre, la atención que recibieron fue demasiado tardía, por lo que ya no pudieron realizar ninguna maniobra de rescate. En medio de esta tensión, entonces, se está dando el cruce de nuevos migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos.